La crisis económica de los Estados Unidos ha afectado el arribo de turistas a Quintana Roo, reconoció el secretario de Turismo Estatal, Carlos Joaquín González. Dijo que la Secretaría de Turismo Federal pronostica una baja del turismo norteamericano. La Secretaría de Turismo Federal habla de una baja de 30% para el próximo año. Que dudo mucho que Quintana Roo la tenga. Yo creo que Quintana Roo podría mantenerse entre los índices del año anterior. Hay que recordar que ese es el principal mercado que visita la Riviera Maya, por lo que se registra una temporada de otoño baja, con una ocupación del 50%. En valores absolutos han llegado 500.000 turistas más que en el 2007. Sin embargo, por el incremento en números de cuartos, se perciben menos visitantes. Turísticamente hablando, la Riviera Maya se mantiene en un 47% de ocupación, al menos en los grandes hoteles. Luego de que este año los huracanes azotaran Estados Unidos, existiera una recesión financiera mundial, sea el año electoral y también aumentara la turbosina. Sin embargo, se confía en que hasta la primera quincena de diciembre hay un verdadero repunte de visitantes, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Jean Agarrista Marfil. Y por tanto, pues esto no ayuda para nada a mejorar esta tradicional mes de septiembre, que suele ser tan malo aquí en el destino de la Riviera Maya. ¿Cómo nos mantenemos ahorita? ¿Con cuánta ocupación? Estamos en torno del 47-48% de ocupación, en un promedio. Lo que sí es cierto es que octubre, que debería de ser un mes donde ya levantaría poco a poco, vemos que se está haciendo, pero de una forma más lenta que otros años, debido a lo que he comentado anteriormente. En lo que hace el narcoterrorismo de Morelia, puntualizó que también está afectando a todo México, no solo a los destinos turísticos, pero es un problema que puede clasificarse casi a nivel mundial. Sin embargo, no han existido cancelaciones, y dijo que hay que seguir siendo constantes en esta recta final para el proceso de recuperación de playas, lo que ayudará de cara a la competencia con otros destinos turísticos, y solicitó a los hoteleros el no bajar tarifas, además de que se creen valores agregados, porque la Riviera Maya siempre ha sido creativo, y en este último periodo del año se abrirán de 4 a 5 mil cuartos.